Y hoy en estudio nos acompaña el Secretario de Movilidad de Santiago de Cali, William Camargo. Secretario, buenas tardes. Y nos siguen llegando quejas de ciudadanos molestos por la reducción de las vías y por la instalación de los volardos y taches plásticos. ¿Qué le podemos decir a la comunidad? Bueno, Gigi, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Lo primero es tranquilizarlos. En la práctica son contratos que vienen en ejecución y que tuvieron todo el proceso precontractual y en las páginas de contratación pública se pueden verificar los procesos. Lo segundo, estas son iniciativas que a nivel municipal se están implementando para, por un lado, reducir la siniestralidad en las vías, pacificar el tráfico y hacer que la coexistencia entre vehículos, peatones, ciclistas y motociclistas sea menos invasiva y respete y privilegie la vida. Secretario, ¿qué decirle a esas personas que dicen que es que la platica se la tienen que gastar en algo? ¿Y que la plata de las fotomultas o de esas cámaras de fotodetección tienen que estar destinadas para esto? Bueno, lo primero es que los recursos que recauda la Secretaría tienen una destinación específica. Aquí se hizo un trabajo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que también nos generó unos recursos importantes para desarrollar estas iniciativas, al igual que lo ha hecho la agencia con otras ciudades del país. Y la destinación de los recursos de fotomultas y todo lo que recauda la Secretaría tienen como finalidad justamente gestionar una mejor seguridad para los caleños y para quienes nos visitan. Bueno, estamos pensando entonces también en involucrar al peatón como el rey de la vía y a los que montan en bicicleta. Entonces también hay que cambiar ese chip de la cultura ciudadana. Efectivamente, los nuevos paradigmas sugieren que la pirámide de movilidad que históricamente ponía el vehículo en la parte superior se invierte y hoy en día privilegiamos peatones, ciclistas, transporte público, transporte privado, motociclistas y transporte de carga. Secretario de Movilidad de Santiago de Cali, muchas gracias por habernos acompañado en este segmento. Esperamos que nos siga acompañando para tener más información en nuestra emisión digital. Y por supuesto vamos a dejar algo planteado. ¿Será que de pronto estamos exagerando en esta postura de tanto taches como hitos? Ya no responderá. Y es tiempo de análisis en 90 minutos. Seguimos con el Secretario de Movilidad, William Camargo. Muchas gracias por habernos esperado. Y ahora en nuestras plataformas digitales queremos, secretario, que nos cuente cuál es el resultado que ustedes han obtenido con esos taches ubicados en los diferentes puntos de la ciudad y que han causado conflicto vial. Bueno, lo primero es una disminución de la velocidad a la que circulan los vehículos en esas zonas, tanto automotores como motociclistas. Lo segundo es una zona de circulación más segura para los peatones y para quienes hacen uso habitualmente de estas zonas residenciales. Y hay un evento adicional, un tema adicional que viene paulatinamente consolidando Cali. Es una disminución de sinestralidad que en el primer cuatrimestre del año reporta 20 víctimas fatales menos frente al año anterior. Pero entonces habíamos dejado pendiente en nuestra primera parte del noticiero. ¿Será que no estamos exagerando un poco en poner tantos hitos y tantos taches? Bueno, lo primero es que Cali es la segunda ciudad en la que más peatones pierden la vida en el país. Eso es algo que tiene que llamarnos a la reflexión. Lo segundo es que cualquier iniciativa que redunde en salvar vidas es necesaria y hay que insistir en ella porque anualmente en la ciudad mueren más de 320 usuarios de la red vial. Pero muchas personas también dicen que cuando van por la vía y de repente se encuentran este tipo de taches tienen que reducir de tal manera la velocidad que eso también les ha causado caídas a los motociclistas sobre todo. Bueno, lo primero es que la regulación de tránsito establece que el límite máximo de velocidad en las vías urbanas es de 60 kilómetros y en zona de residenciales de interacciones es de 30 kilómetros. A esa velocidad una detención inducida por un elemento de regulación y control debe poderse gobernar por parte del conductor. Y en la medida que tengamos vías con circulaciones más bajas y una pacificación de tránsito el riesgo al que se exponen los usuarios de la vía al evento de tener una colección con un vehículo en una moto es menor y su posibilidad de supervivencia va a ser mayor. Mire, este tipo de señalización, contésteme por favor y a los televidentes, se va a extender a los barrios populares. Se lo digo porque en el día de ayer registrábamos una noticia que algunos taches se han puesto sobre huecos. Bueno, hay un tema que hay que aclarar y es que la coordinación previa que hace la Secretaría con Secretaría de Infraestructura y con otras entidades busca que de manera simultánea las intervenciones se hagan coordinadas. Tengo que revisar porque efectivamente esta instalación surtió un proceso previo de conciliación con infraestructura y obviamente es posible que la misma operación del tránsito hubiera generado una falla en pavimento por alguna circunstancia que desconocemos. Pero habitualmente lo que hacemos es coordinar, no siempre logramos que los contratos empaten y que se hagan intervenciones previas en rehabilitación de vías antes de instalar los elementos. Vamos a seguir aclarando en el tema del dinero. El dinero que se utiliza para esta señalización sale de ese fondo de las fotomultas, de fotodetección. En cambio, lo que se utiliza en tanto a infraestructura vial que es para el asfalto y demás, sale por otro lado. Sí, en eso es clarísima tu apreciación. Los recursos que tiene la Secretaría se destinan únicamente a componentes de señalización, regulación y control. Las fuentes para mantenimiento vial tienen un origen distinto y son agenciadas por la Secretaría de Infraestructura. Nosotros no podemos hacer adecuaciones de vías. Bueno, ¿cuánto le ha costado entonces a la ciudad y a la fecha este contrato de señalización? Digamos que en función de la zona en la que se va a hacer la intervención, las cuantías de las intervenciones pueden estar entre 30 a 60 millones, depende de la longitud de las cuadras que se van a intervenir. Hay contratos que están a monto agotable y que cubren estos componentes de señalización y demarcación. Secretario, le voy a hablar para finalizar de una vía que es la Carrera 39. En la Carrera 39, después de que se pasa la Roosevelt, estamos hablando de Santiago de Cali, pues por el tema de la ciclorruta, del bicicarril, se cerró el paso a un costado de la vía izquierda. Entonces, en horas picos ves el carril de la izquierda totalmente vacío y una congestión monumental en el carril de la derecha. Es también necesario como conocer el mapa de la ciudad para que el caos vehicular no sea tan grande. Digamos que en la práctica todas estas iniciativas que se han venido implementando de implementación de nuevos carriles, de marcación y adecuación, tienen que dar un estudio técnico desarrollado por expertos que además conocen la ciudad y frente a eso están haciendo las recomendaciones para la implementación. La congestión es un tema predominante en nuestras ciudades, no se va a resolver de la noche a la mañana porque tienen que intervenirse en muchos frentes para que la congestión disminuya. Bueno, pues secretario, muchísimas gracias por habernos acompañado. Finalmente, ¿cuál sería el mensaje que usted le deja a quienes nos ven a esta hora a través de nuestro ecosistema digital? Bueno, lo importante es que hay que cuidar la vida en la vía, hay que disminuir la velocidad a la que circulamos y buscar que cada vez menos usuarios de la red vial pierdan la vía en la operación cotidiana en un espacio que debe ser de cuidado. ¿Sabe? No lo puedo dejar ir sin hacerle una recomendación. Y son esas personas reguladoras, entre comillas, que tienen el trapito rojo y se paran como a tratar de que fluya más el tráfico y lo que hacen es al contrario, mayor congestión. No sé a esto a quién le corresponde, si es a la secretaría o es a la policía. En eso estamos revisando cuál es el mecanismo a través del cual este tipo de conductas se empiezan a eliminar. Esto es algo que pasa no solamente acá, sino en Bogotá, en Barranquilla y en otras ciudades por una situación asociada a congestión de tráfico en algunas zonas. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. ¡Gracias por ver el video!